Música Buenas mi gente aquí Derrick está con el equipo Fox ahí gracias a Dios metimos audio al equipo Fox ahí va la bici audio DJ si muchachos ven ando duro dale duro subile subile ay subite subite ya va el coro ya va el coro saltarín salta que salta saltarín se para el saltarín para saltar aunque el negro se pone celoso jajajajaj